Vale, vamos a ponernos serios Hay un mini circuito, son 3 retos, 3 desafíos Si este vídeo llega a muchísimos likes Muchísimos likes El siguiente desafío es en este día próximo Así que, está en vuestras manos si queréis que el siguiente, después de ese, sea este ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal y como ya estáis viendo, hoy es un día muy especial Y el por qué es el siguiente Me quedó claro que os mola todo lo que viene siendo retos de fútbol, con piscina, playa, etcétera, etcétera Así que hoy vamos a hacer algo muy, muy especial Para ello, como pareja, tenemos a la señorita Paula Vale, tenemos a Paula, que está aquí con nosotros, una vez más, un desafío más Y hoy nos enfrentaremos a Broker y su nueva pareja Ahí los tenéis Eh, no sabéis lo que vienes a hacer, ¿verdad? No Pues me alegro Sí, lo sé La última vez, apostamos, la pareja que perdieron se tenía que bañar desnuda Si este vídeo llega a 25 mil likes La próxima vez, la pareja que pierda, tendrá la penitencia de bañarse desnudo en el agua Así que, el que gane este reto, la siguiente vez, tendrá que bañarse desnudo, ¿vale? Sin más dilación, tenéis abajo los Instagrams, tanto el de ella como el de él Y también el de Paula Tienen fotos como estas Oye, ellos serán la pareja que hemos desafiado, ¿vale? Y es que los hemos desafiado Hay una piscina con una cuerda que la atraviesa Una pareja estará tirando por un extremo, otra pareja está tirando por el otro extremo Y la pareja que caiga a la piscina pierde un punto La pareja que consiga hacer el mejor de 5, gana ¿Ves? Hasta el perro lo ha entendido Esto comienza, chicos Primer round Tenemos a Brokete y a Daniela ya en el otro lado Y nosotros nos encargaremos de defender este lado Meniña, ¿algo que decir? Aquí está todo dicho ya El anterior reto ya lo ganamos Bueno, ya lo gané Hay que tener carácter aquí ¿Preparados? No, no, ya está jalando, pero entonces Relájate Joder, he parado, ella está jalando Venga, va Hay que tener carácter aquí ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Venga! Vamos, nena, puedes o no ¿Quieres que los tire ya? Sí ¡Eh! No va a enganchar que la piscina No me está enganchando Vamos, nena ¡Ah! ¡Eh, no! No soy... ¿A dónde te vas? ¡Ah! ¡Tío! 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 Tienes que lanzarte ¡Qué cabrón, chaval! Con boltereta y todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mua! Confiar en nosotros, chicos Esta vez No le voy a dar oportunidad a nada A nada, ¿eh? Voy a ir a por el tercero ¡Va, chaval! ¡Venga, va! ¡Preparados! ¡Este cabrón, si no he dicho nada! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Este cojo! ¡Es que ahora me lo están en el fieste! ¡Pum! ¡Es que ahora me lo están en el fieste! ¡Pum! ¡Eso por la paliza! ¡Eh! ¡Sí, ya no hice nada ahora! ¡Ahora me he rebaron los fieste! ¡Muy bien! ¡Julka! ¿En serio me hice quedar triste? ¡Es la camiseta! ¡No, en serio! ¡Ahora me he rebaron mucho los pies! ¡Es la camiseta! ¡Eh, los pies! Pues no hubieras caído desde el principio ¡Es la camiseta! Dicen que es la camiseta y... Bueno, pues esta vez me la voy a quitar, mira, por vosotros ¡Es broma! ¡Ah! Y por cierto Quiero deciros a todas aquellas personas Que gracias a Dios son pocas Que estáis poniendo Que porque yo voy con camiseta Y las chicas sin camiseta No es por nada raro en concreto Simplemente cada uno se pone como quiere en el vídeo Como más cómodo se sienta Y si yo estoy con camiseta Es porque me siento bien con camiseta No sin camiseta Aun por encima que os hago un favor Así que Que continúe el vídeo Para que veáis Los músculos y el torso Vale, no sé cuánto durará este vídeo Porque si realmente los tiramos ahora Tanto es Paula como yo Quedaremos totalmente secos Y ellos Habrán sido humillados en este reto Hoy vamos a hacer más retos durante todo el día, ¿vale? Así que pegarle muchísimos likes Si queréis que lo suba lo antes posible ¿Estáis listos? ¡Vamos! No me parece que este chico sea muy listo ¡Vamos! ¡Eh! Joder ¿Por qué siempre caigo yo en el agua? Siempre caigo yo, tío ¿Pero por qué huyes? ¿Por qué huyes? ¿Quieres que huye yo al agua? Mira, mira ¿Pero qué muevas de tonel? Vale, vamos a ponernos serios En este reto hemos ganado Hay un minicircuito, son tres retos, tres desafíos El primero lo hemos ganado nosotros Pero he tenido la oportunidad de ganar el siguiente Si este vídeo llega a muchísimos likes Muchísimos likes El siguiente desafío es en este vídeo Solo voy a dar en las pistas, ¿vale? Así que está en vuestras manos Si queréis que el siguiente, después de ese, sea este Dicho eso ¿Cómo os habéis sentido? Bien, ahora con frío, pero bien Os tenéis que bañar desnudos Lo habéis aceptado Yo, yo, oye Lo habéis aceptado Si hay gente mejor Así que chicos Tendrán que pagar su penitencia No sabemos cuándo ni cómo Pero la van a pagar Son gente de palabra Vuelvo a deciros Tanto en los Instagram Como de Paula, Daniela Y de bro que los tenéis abajo en la descripción Son gente que los quiero muchísimo Que han hecho esto súper divertido Me tienen que pasar a su pay Para que yo le pase 20 euros a cada uno Pues No, en realidad Mira El otro día me echaron del gimnasio, ¿no? Te lo conté He rompido la máquina Vale, vale Como le ha rompido todas Amigos, chicos Desde aquí Quería dar las gracias Por acompañarnos siempre Por inventar el video live Vamos a llegar A esos millones Todos juntos Como siempre Espero vuestro like Puedes ver los comentarios Y nos vemos En la próxima ¡Yuhuu! Es el Plaf, tío Vengo con Tobalín Flow party Rico como Chocapic En mis labios Aisrapti Me boca beats Toma free De traje con Sixie Like de muchas bitches En FIFA creaste una modalidad Llamada Striptease Lleva esta actúa de Clipby Del nuevo Steve Meister En la peli de American Pie Sacada de rabo Contenido orgásmico Y strike Más viral que la música De más pelo en el Fortnite Dile Ares Dile a Pino Que en este canal son principales Son siendo sobrinos Y si te echas novia Y sale que sea consentido Porque los celos agobian Y tú has de estar consentido Con estilo No me gustan con Me gustan sin vestido Piloto en Z4 Y tú vas con la Vespino Eres una estrella de Galicia Cerveza de trigo Las skills de Iago Aspas en Celta de Vigo Y yo estoy sacando Brilla tu canal A tu gato encarnar Porque el amor que le tienes Es carnal A tus haters Que hablarán de más En la pantalla detrás Demosles motivos Pa' caerles mal Quizás un puñetazo De Roberto Les cerraría el pico La segunda parte De tu tema No sé si me explico Más esperado Que los míos De yoga bonito Cerrando el vídeo Con el próximo También lo flipo